Evaluar el estado físico real de cada uno de los muchachos para saber cuál es el verdadero estado y algunas pruebas para medir la potencia, la que consume máximo de oxígeno, las contracciones musculares, los músculos del cuádriceps, del basto medio, los gastronemios específicamente para ver cuál es la capacidad de contracción de cada jugador y determinar a partir de eso el trabajo que cada uno va a realizar para ponerlos a punto para el inicio del campeonato. Afortunadamente ahora el futbolista es más profesional, entonces ellos tienden a cuidarse más, su estado físico, el peso ha estado bastante bien, igualmente la prueba de consumo máximo de oxígeno que son los parámetros más importantes de momento y hay que esperar las evaluaciones de salguíneas para tener los profesionales de CPK para ver cómo andan. Yo vengo a aportar, ¿verdad? Aportar de que hagamos un buen campeonato, de que Belén aspire a algo más. Bueno, yo prácticamente me caracterizo por ser un jugador avi, ¿verdad? Que le gusta con la pelota y pues sacrificado, ¿verdad? Siempre en pro del grupo.